¿Cuánto me quieres? Dime, amor mío, mi pasión Yo quiero solamente tu amor y tu corazón Dime, palabras dulces, que quieres estar conmigo No dejes que en la distancia sea nuestro enemigo Porque tu amor me da la fuerza para existir cada día más Te quiero cerca de mí, sin tu amor yo no puedo vivir Por tu amor que me das, te daré mi flor de mucho más A que lejos tú estás, eres siempre mi felicidad Deja que este amor dure toda la eternidad ¡Gracias! El fuego que tú despiertas en mí todos los días Yo no quiero apagarlo, ¿y por qué hacerlo, mi vida? Tú estás aquí conmigo, es todo que yo quería No, yo no tengo dudas, mi vida es llena de alegría Porque tu amor me da la fuerza para existir cada día más Te quiero cerca de mí, sin tu amor yo no puedo vivir Por tu amor que me das, te daré mi flor de mucho más A que lejos tú estás, eres siempre mi felicidad Deja que este amor dure toda la eternidad Por tu amor que me das, te daré mi flor de mucho más A que lejos tú estás, eres siempre mi felicidad Deja que este amor dure toda la eternidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!